¡Hey! ¿Qué pasó amiguitos? Sean todas y todos, bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo video compañeros A ver, 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 a ver compañeros Anteriormente me han estado pidiendo que siempre suba la review de los skins o las armas que estarán regalando en cada evento Y bueno, si me había olvidado hacerlo, pues el día de hoy te lo traigo Eh, como ya sabemos este es el que regalaron la primera semana, se ve bastante bonito Pero ahora te voy a decir cuáles son los otros tres que van a regalar No, no es la minigun, no es la minigun esta vez otra vez, porque la minigun, ¿cómo la regalan? Ok, 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 como se habrán dado cuenta, la pistola zapper es la de la primera semana compañeros Wow, la pistola zapper la verdad es que no es como que sea mi favorito Como ya se habrán dado cuenta compañeros, no es que la pistola zapper, wow, sea la mejor arma del juego, eh No, 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 no es como que sea, wow, eh, la quiero, la quiero, la quiero Bueno, es un skin bastante bonito, es un premio bastante regular, pero tomemos en cuenta lo siguiente El evento de año nuevo chino es fácil, bastante fácil, bueno, no como antes, porque yo no entiendo la gente Que va por ahí con protección contra cualquier tipo de arma, me refiero a torso de médico Y aún así lleva lo que vendría siendo armas que no tienen que ver nada con el evento Compañero, el arma se trata de, bueno, el evento se trata de jugar con armas explosivas ¿Qué, qué, qué, qué no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes compañero? Pero bueno, el simple video, bueno, la idea de este video es ver los 4 skins que estarán regalando en este evento Y la pistola zapper, bueno, el zapper es uno de ellos Otro de los skins que estarán regalando compañero es el del arco, sí, el del arco novatito El del arco que venden en 50, eh, 40, no recuerdo en cuanto de oro, no lo tengo en cuenta aquí compañero Pero bueno, el arco, el arco novatito me parece un skin regular, bastante regular Lo único que cambia de aspecto es creo que lo que vendría siendo las vendas que lo cubren Que ya no son verdes, son rojas y el centro del arco que es un skin, bueno, una carita de un perro La flecha no cambia nada, todo es totalmente igual, el daño es totalmente igual Uno que otro contraste de color, pero no, no es mi favorito, eh La verdad se ve bastante bonito que tenga un skin porque obviamente este arquito se veía bastante pobrecito Bastante humilde, bastante novatito Sí, una simple varita con una flecha y era todo lo que mostraba No, esta vez lo que muestra es uno que otro contraste de color y una carita de un perro Ok, wow, wow, wow Otra skin más que estarán regalándonos este super ofertón del año nuevo chino 2018 compañero Es el skin del puño de plasma Eh, te preguntarás, oye H, eh, puño de plasma Eh, arco, zaper, acaso regalarán un arma buena en este evento Pues creo que el único arma buena que van a regalar en este evento compañero Déjame decirte que es el arma final Sí, 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 sí No esperes una minigun, no esperes un cañón riel, no esperes una bazooka super pro en este evento Porque no la van a regalar esta vez No van a regalar, eh, armas super OP Recuerdemos que el skin de la minigun la regalaron cinco veces seguidas Cinco o cuatro, no recuerdo cuá No recuerdo cuántas veces han regalado la minigun compañero Pero tú que estás enfadado de que regalen la minigun Compadre, déjame decirte que este año no Bueno, en este evento no van a regalar la minigun Sino que van a regalar skin de armas un poquito más aniveladas Un poquito más pobrecitas, un poquito más de novatito Última skin y no por eso menos importante Aunque es mi favorita de este evento Es mi favorita, estoy hablando del trabuco compañero El trabuco, bueno, ¿quién no conoce el trabuco? Si tú comenzaste con una cuenta nueva O tienes, eh, o no tienes el trabuco y quieres tenerlo Y eres novatito, bueno, bueno, bueno No te preocupes compañero No vayas a gastar tu oro en comprar el trabuco Porque en este evento lo estarán regalando Bueno, no tengo que hablar tanto más del trabuco Todos lo conocemos, es una escopeta bastante buena Que parece pistola con una cadencia bastante alta Wow, wow, wow H ¿Por qué no están regalando armas buenas en este evento? Bueno, déjame decirte que el evento es bastante fácil Como para que estén regalando armas bastante buenas ¿Te imaginas que estén regalando una vez más la minigun En un evento que lo puedes pasar en media hora? Eh, no lo veo bastante justo Eh, no lo veo bastante justo Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si ha sido así, reventar de me gusta Recuerden que estos son los skins que estarán regalando En el evento de año nuevo chino Uno cada semana No recuerdo muy bien el orden Pero nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!